Nicaragua se enfrenta a un rebrote de COVID-19 que en siete días, del 22 al 28 de abril, provocó la muerte de 46 personas y 364 nuevos contagios, la cifra más alta de casos y muertes sospechosas del coronavirus registrada por el Independiente Observatorio Ciudadano en lo que va del 2021. A pesar de la fluctuación de casos en los últimos meses y que el Ministerio de Salud mantiene un subregistro de los contagios de COVID-19 y el número de fallecidos, el observatorio indica que la tendencia de la pandemia es hacia el incremento. Los contagios sospechosos de coronavirus comenzaron a incrementar desde el 30 de marzo y se han mantenido en ascenso después de las vacaciones de Semana Santa. Solo en abril se reporta 817 contagios y 79 fallecimientos. Los trabajadores de la salud nuevamente están entre los grupos más afectados por la pandemia. El observatorio identificó 63 nuevos contagios entre el gremio médico y tres fallecidos con sintomatología sospechosa de coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, el sector sanitario ha perdido a 123 trabajadores bajo la sospecha de contagio de COVID-19. El 29 de abril falleció la periodista Iliana Lacayo en el hospital Ernesto Sequeira de Bluefields. Ella había sido internada un día antes a causa de un cuadro de neumonía, pero su salud se deterioró súbitamente. Fuentes cercanas a la periodista detallaron que comenzó a sentirse enferma una semana atrás, pero el médico que la atendió le dijo que no era COVID-19. Sin embargo, el fin de semana su salud se deterioró y tuvo que ser hospitalizada. Lograron estabilizarla a su ingreso, pero se complicó la noche del 28 de abril. Fue intubada, pero no resistió. El nivel de oxígeno le bajó a 70. Entonces ahí la tuvieron con oxígeno todo el día, se logró recuperar, estabilizar, pero una noche se complicó. El diagnóstico era neumonía. Entiendo que ayer le hicieron la prueba de COVID, pero no estaban los resultados, iban a estar hasta hoy. Sí fue trasladada e internada en la sala COVID del hospital Ernesto Sequeira. Lacayo era integrante de la directiva de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, y en 2019 estuvo exiliada en Costa Rica a causa de la represión del régimen y amenazas en su contra. Lacayo es la segunda periodista de Bluefields fallecida por la COVID-19. El 14 de junio de 2020 murió en el mismo hospital el periodista Sergio León, fundador y director de Radio La Costeñísima. Un mes antes falleció por la misma causa el periodista Gustavo Bermúdez de Radio Corporación. Costa Rica se encuentra al borde del colapso hospitalario ante el incremento de contagios de la COVID-19, que durante varios días suma un récord de más de 2.000 nuevos casos diarios, mientras que la ocupación de camas de cuidados intensivos está a un 91%. Estamos a las puertas de la peor catástrofe sanitaria en la historia del país, dijo el gerente médico de la caja costarricense del Seguro Social, Mario Ruiz. El alto mando de la Policía Nacional guarda silencio sobre el señalamiento realizado por el Ejército de Nicaragua de la participación de policías en entrenamientos militares en que juran lealtad a Daniel Ortega y Rosario Murillo y prometen defender la revolución. El video divulgado en redes sociales muestra a un grupo de hombres y mujeres con vestimentas de combate y armas que gritan consignas en la que juran lealtad a la pareja presidencial. Fuentes vinculadas al Frente Sandinista revelaron que están promoviendo el entrenamiento militar de civiles, preparándose para enfrentamientos violentos, mientras que el Ejército de Nicaragua alega que en el país no hay paramilitares. La Comisión de Asuntos Electorales entregó a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional los dictámenes exprés para el proceso de reformas a la ley electoral y las propuestas para magistrados, propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral. El Frente Sandinista presentó siete candidatos para mantener el control del Consejo Electoral, pero mantuvo sus nombres en secreto, mientras la oposición presentó a 37 candidatos. La diputada sandinista y presidenta de la Comisión, María Auxiliadora Martínez, anunció que ahora corresponde a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional llevar estos dictámenes a discusión en el plenario. Se espera que sesionen el próximo 4 de mayo. Martínez dijo que los 44 candidatos a magistrados electorales cumplen con los requisitos para ocupar los cargos. El catedrático y ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Arturo Cruz, el político conservador Noel Vidaurre y el informático Américo Treminio, fueron los últimos candidatos en inscribirse en el mecanismo de selección de candidato presidencial de la Alianza Ciudadana, al que ya se había sumado el economista Juan Sebastián Chamorro. La aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios no se inscribió y afirmó que está dispuesta a competir por la nominación presidencial cuando exista una casilla electoral unitaria de la oposición. Mientras la presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, descartó en entrevista con BTN Noticias que el candidato a la presidencia que resulte electo tras el proceso de selección que harán como Alianza Ciudadana, sea sometido a competencia con otro candidato electo por la coalición nacional. Ya el 29 cerramos las inscripciones y quien se inscribió es el que va a competir y quien salga electo es el que va a ser el candidato de la Alianza Ciudadana. En Estados Unidos, congresistas, demócratas y republicanos introdujeron en la Cámara Baja la Ley Renacer para ejercer más presión contra el régimen de Daniel Ortega para que permita elecciones libres y democráticas en Nicaragua. El proyecto de ley propone coordinar sanciones con Canadá y la Unión Europea y ampliar los mecanismos de supervisión sobre los préstamos de las instituciones financieras internacionales. El congresista Alvio Cires, presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional y la congresista María Elvira Salazar, encabezaron la presentación de la iniciativa. Más de 90 organizaciones sociales y políticas nicaragüenses solicitaron al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, realizar todas las acciones diplomáticas que estén a su alcance en el ámbito bilateral y multilateral para demandar al régimen de Daniel Ortega la aprobación de reformas electorales creíbles. La misiva enviada a Almagro advierte que, de aprobarse las reformas a la ley electoral y la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral, impulsadas por el orteguismo, esto profundizaría la crisis del sistema electoral. El gobierno de Reino Unido sancionó al tesorero del Frente Sandinista y vicepresidente de Albaniza, Francisco Chico López, señalado de actos de corrupción. Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de entrada a Reino Unido por estar involucrado en la apropiación indebida de fondos venezolanos como vicepresidente de Albaniza. López también fue sancionado por Estados Unidos y Canadá por corrupción y violación a los derechos humanos. Reino Unido tiene en su lista de sancionados a los colaboradores del régimen Ortega Murillo, Francisco Díaz, director de la Policía, Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, Ramón Avellán, subdirector de la Policía, Néstor Moncada Lau, asesor de Daniel Ortega y Sonia Castro, exministra de Salud.